Un accidente de tránsito registrado la mañana de este lunes en la vía La Jagua-Becerril dejó una persona muerta y otra más herida. Los hechos se presentaron aproximadamente a las 10 de la mañana a pocos metros del puente Sororia, lugar por donde se movilizaban en una motocicleta dos mujeres, identificadas como María Mónica Martínez Polanco de 23 años y Diceg Maciel Martínez Polanco de 25 años. Según los primeros reportes, la motocicleta en la que viajaban estas dos mujeres se salió de la calzada, originando el percance vial que dejó como resultado la muerte de María Mónica Martínez Polanco, mientras que Diceg Maciel Martínez Polanco resultó herida y siendo trasladada hasta un centro médico cercano. Autoridades viales del departamento iniciaron las averiguaciones de este accidente de tránsito buscando establecer las causas del mismo. El cuerpo de esta joven fue trasladado hasta medicina legal para así realizar los actos urgentes de necropsia. María Mónica Martínez Polanco era oriunda del municipio de Becerril.